Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast Va de Redes, el lugar en el que hablamos sobre estrategia, comunicación, mentalidad y emprendimiento en las redes sociales para las marcas personales. Si es tu caso y quieres aprender más, quédate por aquí. ¡Arrancamos! ¡Tres, dos, uno! Soy músico, vale. Pues él es músico y normalmente por estas fechas suele estar trabajando muchísimo y como yo ahora trabajo desde casa, antes cuando trabajaba en los hoteles me los pasaba también haciendo jornadas de 16 horas en Navidad, Nochebuena y todo lo demás, pero ahora, bueno, estaré detrás de la pantalla grabando probablemente. Pero nada, disfruto muchísimo de las fiestas navideñas, me encanta decorar la casa, de hecho estoy deseando ya sacar la caja de Navidad para decorar y vamos con el episodio de hoy, no me entretengo más. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, de hecho todo lo que tiene que ver con la estrategia ya sabes que a mí me encanta. Voy a hablarte de la comunicación estratégica y cómo utilizarla para que nunca te puedas quedar sin una cuota de mercado. Pero voy a empezar por una puntualización muy importante para mí. Últimamente, bueno, últimamente, desde que empecé a estudiar marketing siempre escucho lo de comunica el dolor de tu cliente, potencia su dolor, aumenta su miedo y luego ofrécele la solución que es tu producto, servicio, bla, bla, bla. Al principio lo compré. No voy a decir que soy mejor que nadie, lo compré, me lo creí. Sin embargo, cuanto más llevo en esto del marketing, de la estrategia, de las redes, cada vez comparto menos. Este tipo de prácticas no las compro ya, de hecho, como ya te hablé en mi ética, en mis principios de negocio no las hago. Este tipo de prácticas me resultaban raras cuando comencé a estudiar marketing, sobre todo cuando me hacía los cursos de copywriting. Ahí sobre todo se utilizan mucho. Pero sí que es verdad que yo nunca fui capaz de hacerlos. Primero, porque no sabía. Y segundo, porque sí, las compré, pero había algo que no terminaba de encajar conmigo. Y hasta hace unos años no entendía por qué. Y resulta que está la cosa esa de los valores, de lo que hemos estado hablando esta semana, y que cuando haces acciones que van en contra de ellos, pues te generan frustración y terminas bloqueado y no haces nada. Así que por eso, pues yo no llegué a poner en práctica todo esto, lo de los miedos, potenciar el miedo, hurgar en el dolor del cliente y todo lo demás. Sin embargo, cuanto más estudio marketing y más áreas de conocimiento incorporo a mis conocimientos de marketing, más me doy cuenta de que eso de potenciar el dolor de tu cliente son chorradas. Y lo digo así de alto y así de claro. Y respeto profundamente que haya personas que no estén de acuerdo conmigo. Me parece bien, me parece adecuado, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Yo voy a dar mi punto de vista en todo esto. Yo soy partidaria de crear productos y servicios con una estrategia de comunicación que se centren en satisfacer necesidades reales o latentes, sin generar miedos, ni potenciarlos, ni hacer que las personas entren en pánico porque creen que si no compran tu producto o servicio, el mundo se va a acabar. Eso no va conmigo. O sea, yo cuando creo algo, cuando comunico algo, es para tener una necesidad real o una necesidad latente. La necesidad real es cuando la persona y el mercado ya sabe que hay una necesidad. Por ejemplo, lo de tener internet más rápido en casa. Era una necesidad. Hay más profesiones digitales, se necesita una fibra más rápida. Luego está la parte de las necesidades latentes, que puede ser algo que la sociedad necesite, pero que todavía no se ha hecho visible. Pero no significa que la sociedad no lo necesite, simplemente que no está consciente de que lo necesita. Y con todo esto voy a entrar en una parte muy importante de la comunicación estratégica y es los niveles de conciencia de nuestra audiencia. ¿Qué son los niveles de conciencia? Pues los niveles de conciencia es como de consciente de 1 a 5, por ejemplo. Es tu cliente ideal de su problema, de que tiene un problema, de que tú eres su solución y de que hay solución de su problema y de que te va a comprar a ti. O sea, imagínate una pirámide. En la base de la pirámide están las personas que tienen esas necesidades latentes, pero no son conscientes de que tienen un problema. O sea, los plenamente inconscientes. En el segundo nivel de la pirámide están los que están conscientes de que tienen un problema, pero todavía no se han puesto en acción en buscar cómo solucionarlo. O sea, yo sé que tengo problemas de insomnio, me trago los insomnios, pero no busco todavía una solución a estos insomnios. Es un ejemplo. No tengo insomnio ya. Luego están los conscientes de que hay una solución de su problema. Por ejemplo, yo sé que, para seguir con lo del insomnio, yo sé que hay técnicas y medicación que me pueden ayudar a solucionar mi problema del insomnio. Luego está el siguiente nivel, el cuarto, donde las personas son conscientes de qué tipo exactamente de pastillas o qué tipo exactamente de técnicas les van a ayudar. Están conscientes del producto o servicio. Y en la punta de la pirámide arriba son los plenamente conscientes los que ya te han comprado algo a ti y ya saben que si sacas otra cosa te van a volver a comprar a ti. Por ejemplo, a Jimena que hace Mindfulness con negocios. Pues yo sé que si quiero conectar con mi negocio de una forma más interna, pues le contrato a ella el programa y además, como me ha ido bien y como ya he logrado mis objetivos con su programa, pues cojo y le digo, oye, vas a sacar algún retiro que me gustaría ir y le vuelvo a comprar otra cosa. Entonces yo estaría en esa puntita de arriba. Por norma general, cuando vendemos, solemos vender normalmente a los que son conscientes del problema, de la solución y del producto o servicio. Normalmente centramos casi siempre nuestra comunicación en estos niveles. Los plenamente conscientes nos compran más o menos por sí solos porque ya hemos generado esa autoridad necesaria, esa confianza, ya saben cómo trabajan con nosotros. Entonces ahí prácticamente no invertimos esfuerzo y los que son los inconscientes solemos dejarlos abandonados porque en ellos hay que invertir recursos, bastante más recursos que en los tres que te he comentado antes. ¿Qué pasa si vendemos solamente en estos tres niveles? Los que son conscientes del problema, los que son conscientes de la solución y los que son conscientes de tu producto o servicio. que llegará un momento en el que es probable que si no se está generando una nueva conciencia te quedes sin cuota de mercado o reduzca la cuota de mercado. Entonces empieces a vender mucho menos. A lo mejor estás en un nicho donde esto no puede pasar, pues enhorabuena. Pero si estás en un nicho muy concreto, necesitas estar elevando conciencia y generando un nuevo mercado con tu comunicación para poder seguir vendiendo. ¿Cómo se eleva la conciencia de estos niveles básicos, el primer nivel de la gente totalmente inconsciente? Pues con lo que te acabo de decir, comunicación y contenido de forma estratégica. ¿Y cómo se hace esto? Centrándote en hablarles de síntomas. Ejemplo. A mí me pasa a menudo con los clientes de las redes sociales. Hay muchas personas que están pasando por un proceso de agobio con las redes, pero no se dan cuenta de que tienen un problema. Porque yo los escucho de... Ahora tengo que ponerme otra vez con el calendario. Ay, tío, de verdad, es que los... Ay, eso del camba... Y los escucho todo el día ahí. Entonces, yo sé que ellos tienen un problema con esto, pero ellos todavía no son conscientes de que tienen un problema con esto. Necesitan su tiempo de maduración. ¿Qué pasa? Que cuando empiezo a hablarles con ellos, ya sé qué preguntas les tengo que hacer. Entonces, empezamos la conversación de... Oye, ¿y qué pasaría si pudieras delegar esto? O ¿qué pasaría si supieras más de marketing y de redes? O, mira, si yo te enseño lo de la comunicación estratégica, ¿cómo la aplicarías? Entonces, empezamos a hablar, hablar, hablar. Y esa persona está empezando a hacer... ¡Ah! Es verdad, es que tengo un problema. Es que, claro, yo no sabía la existencia de esta técnica o de esta herramienta o... Es verdad, es que yo me tengo que centrar en generar el dinero y delegar. Es verdad, es que no se me había pasado la cabeza en que yo puedo generar más ingresos para delegar. Entonces, están empezando en la conversación a decir... ¡Ah! ¡Ajá! Vale, pues mira, pues vale, ya sé que tengo un problema. Seguimos con la conversación. Ay, pues venga, pues tengo que buscar una solución. Y yo los dejo. Normalmente, después de la conversación, esta de pasar de inconsciente a darse cuenta de que tienen un problema, allá hay un tiempo que cada persona es diferente, necesita reflexionar, interiorizar y aceptar que tiene que buscar una solución. Aquí cada uno tiene su tiempo. ¿Qué pasa? Que ya he elevado el nivel de conciencia, ya de plenamente inconsciente, hablándote de tu frustración, de por qué se produce esa frustración, de por qué te genera ansiedad hacer el calendario... Cuando yo te voy explicando el porqué de todo lo que te está pasando, de todos tus síntomas, tú empiezas a decir... ¡Ajá! ¡Ajá! Y vas elevando el nivel de conciencia. Y un día simplemente llega en el que me dices... Necesito una solución. Tengo que aprender a crear estrategias. Porque la mayoría de gente que me lleva redes no saben crear estrategias. Saben publicar, saben programar, saben hacer los diseños, pero no saben hacerme una estrategia o una comunicación o lo que tú quieras. Y me dicen, vale, pues yo quiero ser el dueño de mi negocio, quiero llevar el control estratégico, quiero yo definir la estrategia de mi negocio y luego delegar la parte táctica. Por lo cual me he dado cuenta de que necesito aprender sobre estrategia, de marketing y de redes y de comunicación. Pues venga, voy a buscar un programa, un producto, un servicio que me ayude. Y en el proceso de investigación me pueden encontrar a mí o a cualquiera de las otras de miles de personas que hacen lo mismo que hago yo. Y ahí ya se eleva un puntito más el nivel de conciencia. ¿Qué pasa aquí cuando tú eres la persona que eleva el nivel de conciencia? Normalmente, para seguir generando las nuevas oportunidades de venta y de mercado, es importante que seas tú la persona que empiece a elevar ese nivel de conciencia desde el inconsciente hacia los siguientes niveles, donde luego la venta es más sencilla. Porque cuando tú eres la primera persona con la que la gente le hace ese clic mental, ese, ala, ¿en serio por eso me pasa? O sea, cuando se da ese clic mental y eres tú el que les ha descubierto, lo que se dice hoy en día volarles la cabeza, cuando eres tú el que le vuela la cabeza a la persona, generas un lazo muy fuerte de confianza con esa persona y esa persona empieza a subir estos niveles de conciencia contigo, por lo cual las papeletas para que te compre a ti el programa, la formación, el acompañamiento, el servicio, lo que tú quieras, son muy ideadas. De ahí que es muy importante tener una comunicación estratégica en nuestras redes, en nuestros eventos, de hecho hasta hay eventos que se crean con esa razón, simplemente para elevar conciencia. Hay gente que crea eventos con miles de personas para poder generar nuevas cuotas de mercado. Entonces hay muchas tácticas, muchas estrategias que se pueden aplicar también en la comunicación para elevar la conciencia de los que son inconscientes y de esta forma ir generando constantemente nuevos mercados y nuevas oportunidades de venta y no dejarte solamente en esos tres niveles intermedios que en algún momento pues o se pueden acabar o simplemente se puede reducir porque no hay nadie en tu sector, en tu nicho que esté enfocado en ir elevando la conciencia. Así que bueno, te dejo con un episodio súper potente hoy. Espero que lo escuches varias veces, reflexiones sobre él y además tomes acción. piensa qué síntomas hay en tu comunidad de redes, o sea, de tus seguidores, de tus clientes, qué síntomas hay cuando las personas todavía no están conscientes del problema que tú les solucionas. Y si tienes un calendario de, por ejemplo, tres veces por semana, que uno de estos contenidos esté dirigido a ese segmento. Ponlo en práctica para ir elevando esos niveles de conciencia. Te mando un muy fuerte abrazo. Nos escuchamos mañana con un nuevo episodio en estos Jueves de Reflexión que a mí tanto me gustan. Adiós. Nada más y nada menos por hoy. Gracias por estar al otro lado. Y si te ha gustado, dale cinco estrellas al podcast para ayudarme a crear más contenido como este. Nos vemos también en Instagram, donde puedes encontrarme como arroba holadianamarín. Un besazo enorme. Hasta mañana. Chao, chao. 3, 2, 1. Yeah!